Muy bien, esta canción está dedicada para mi amigo Sergio Villeras de Madrid, de España Ahí va Sergio esta canción de Emaelena Valdellamar Mucho corazón Dice, encontraste en mi pasado Una razón para quererme Para olvidarme Pides cariño Finges ternura Si te conviene No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo ¿Qué cómo fue? Si antes de amar Debe tener Dar por un querer La vida misma sin morir Eso es cariño No lo que hay En ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Corazón No necesito De mi pasado No necesito Preguntas todo Sin morir Sin morir No necesito No lo que hay No lo que hay Corazón Corazón Corazón